Suban. Suban en muchísimas cosas. Suban en calidad, en percepción. Por lo tanto, diseño hidrológico. Mira, esto es un diseño de piscera hace unos años. Primera lluvia. Se llenó todo. Únicamente para dos personas. La estrategia en esta finca fue no perforar, no hacer pozo. Captar únicamente agua de la montaña. Cogí cuatro hectáreas de paisaje. Lo veréis totalmente de oliveras, totalmente de yermo. Y gastamos diez días de retroexcavadora para reformular todo el paisaje. Esto quiere decir buscar todas las aguas del paisaje, cómo poderlas acumular para sustentar la vida aquí. Bien. Diez días de retroexcavadora. Eso es mogolón de petróleo. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que ese petróleo lo gastamos una sola vez y aseguramos el agua por cien años en esta finca. Esa es la gran diferencia de utilizar correctamente e inteligentemente las energías. En la primera lluvia de septiembre, ¡pam! Se llenó todo. Bueno, todo. Bueno, diseño hidrológico, agua. Jugar constantemente con la capacidad que tiene la misma tierra de acumular el agua. En España, la actividad agrícola y el trabajo con el paisaje está basado en la evacuación, no en la acumulación. ¿Vale? Y es también otro patrón de pensamiento. Me saco de encima las cosas. Y la basura se va a un lugar que no veo. Y las aguas residuales también. Y el agua también, porque no tengo intención de acumularla. El agua donde viene la vida, no la quiero acumular. Se va fuera. ¿Patrón de pensamiento sistémico? No. Bien, entonces, la permacultura está diseñando actualmente, más o menos en la península, son unas 10.000 hectáreas, que tanto se hace en diseños hidrológicos a grande escala y a mediana, como también se aplica la agricultura regenerativa para regenerar justamente paisaje. La agricultura regenerativa es una agricultura que utiliza tanto el diseño hidrológico como el ganado, como las especies herbívoras de diferentes, digamos, pesos, para regenerar el paisaje. Y esto es un patrón de la regeneración de la sábana africana, de alguna manera, que, y de las grandes estepas también de Norteamérica, donde las grandes manadas de herbívoros, comiendo intensamente en un lugar, cagando, pisoteándolo todo, iban migrando, de alguna manera, e iban dejando descansar con toda esa fertilidad en un terreno, y así se iban regenerando y continuamente habían pasturas. O sea, continuamente, con manadas de 8 millones de búfalos, continuamente había comida para todos esos animales. Y al mismo tiempo, el suelo, la fertilidad, iba creciendo. Y podemos ver claramente, pues, el efecto contrario. Un buen manejo y un mal manejo de la tierra. ¿Cuál es la tierra que alimentaría a más personas? Muy bien. Otro ejemplo súper claro. Clarísimos ejemplos de un buen manejo y un mal manejo de las tierras. ¿Vale? No, pero mi comunidad quiere que sea vegana, vegana absoluta. Bueno, ya, puedes cuidarlo si quieres, pero pon herbívoros en tus suelos, gestiónalos bien, y tendrás un suelo fértil para después plantar lo que quieras. ¿Vale? Entonces, la permacultura, como hemos dicho, es un sistema de diseño que hace tratar de transformar y ordenar elementos en un sistema, y sobre todo en un paisaje. En dos minutos os pasaré 50 diseños. Estaréis súper contentas de haberme escuchado. Bien, hemos estado hablando y hemos visto muchas imágenes macro, de alguna manera, ¿no?, de grandes paisajes, pero volvemos al tema de que hay patrones que se siguen repitiendo lo que es el uso del paisaje y el uso de un micropaisaje. El cómo utilizo mi vivienda, cómo utilizo una pequeña parcela de mi espacio, también podemos aplicar permacultura y podemos aplicar todos los mismos patrones del diseño. Tanto en California, Australia, Chile y Sudáfrica, que son las otras zonas climáticas mediterráneas del mundo, las diferentes iniciativas, sobre todo de manejo del agua, básicamente, están siendo fundamentales y desde la Península Ibérica estamos poniendo el ojo continuamente para ver cómo están siendo esas cosas, porque Sudáfrica, Ciudad del Cabo, se está quedando absolutamente sin agua, California se está quemando, quemando, quemando por todos lados y deshidratando a una velocidad bestial. Por lo tanto, son fractales de lo que mediterráneamente pasará de aquí a unos 25 años aquí. Entonces, una repoblación rural, en cualquier lugar de España actualmente, no vamos a repoblar por 5 años, tenemos una hipoteca que es un poco más larga, por lo tanto, pensamos en una repoblación mucho más larga. Por lo tanto, poder ver los escenarios de cambio climático en la Península Ibérica es totalmente fundamental. Actualmente, en el MITEC, con la web del Ministerio de Transición Ecológica, podéis encontrar muchísimos gráficos con justamente estos escenarios. Hay lugares de España que yo en estos momentos ya diría, pues no, no los repobléis. Vamos allá, hacemos un gran diseño a gran escala hidrológico de regeneración de tierra, pero no gastemos energías en repoblar un lugar que después será muy, muy exigente para mantener, para sustentar la vida allá. Volvemos de aquí a 20 años cuando ese diseño hidrológico que hemos hecho haya creado realmente fertilidad y haya generado algo. La vida tiende a la vida. No podemos pretender crear un bosque súper fértil en el medio del desierto. ¿Desde dónde tendríamos que salir? Desde el linde, desde el ecotono, desde donde hay más vegetación, desde donde esas especies pioneras han realmente ya hecho un trabajo. Ahí es donde menos energía gasto y más frutos recojo, de alguna manera. Comencemos desde ahí. Y poco a poco vamos avanzando. Este carácter así pionerismo de irme a meter en un lugar superyermo con nada de nada de nada, es que no, es que no, no gastemos las... Seamos inteligentes en nuestro uso energético, realmente no. Busquemos otros lugares. La farmacultura también promueve a nivel de arquitectura y de construcción diferentes técnicas que pueden ir desde materiales como entre comillas duras y líneas duras hasta cosas como superorgánicas y Guachatea y el señor de los amigas. Vale. Todo esto lo seguimos... Sí, ya está, mira. El círculo impresionante. Todo esto básicamente lo estamos tratando de generar con muchísimo esfuerzo desde un círculo de personas, básicamente. Desde permacultura ibera. Que poco a poco estamos tratando de construir esto. Un círculo de personas con unas relaciones, sanas que por lo tanto sean mucho más transformadoras en su entamado social. Y podéis encontrar en la web de permacultura ibera todas estas personas y profesionales si no, que se dedican a ello y que todas están comprometidas en acompañar y ayudar a proyectos como los que todas estas personas que están aquí tienen en la cabeza. Todas. Cada una de ellas y el tuyo mola, ¿eh? Pero tú y la tuyo todas tenemos estos proyectos en la cabeza desde el programa Cultura Ibera os queremos acompañar. Estamos a disposición para esto, ¿vale? Para regenerar entre todas la trama de la vida. Gracias.